¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Como siempre estamos en vivo aquí desde los estudios de Somos Rosario. En este caso vamos a hablar de un lugar histórico para la memoria contemporánea de la República Argentina y de la provincia de Santa Fe, si usted quiere, del Gran Rosario, que es el espacio de La Calamita. Allí funcionó en Granero Baigorria ese centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Y hay un grupo de militantes de distintas organizaciones, derechos humanos, políticas, sociales y demás, que desde hace mucho tiempo están reclamándole al Estado de la provincia de Santa Fe la expropiación de esos terrenos que están en la zona oeste de Granadero Baigorria. Hoy hemos invitado para Con Vida Propia, para charlar sobre este tema, a Melina Bruno y Lucía Montini. En minutos nada más va a estar esta entrevista subida ya en nuestro canal de YouTube, allí Con Vida Propia, Melina Bruno y Lucía Montini, y también en nuestro Facebook Con Vida Propia. Melina, Lucía, gracias por estar aquí. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Bueno, gracias por venir. Antes que nada, hemos seguido las presentaciones de ustedes, las marchas de ustedes, las concentraciones de ustedes durante los últimos tiempos, los pedidos que le han hecho el Poder Político de la provincia de Santa Fe sobre la restitución de la calamita para un espacio de la memoria. Vamos a empezar, ¿no? Digo, ¿qué era la calamita y qué fue la calamita? Bueno, la calamita fue un centro clandestino de detención, como muchos otros que hubo en nuestra zona, pero digamos uno de los más importantes de la zona de Rosario, del Gran Rosario, podríamos decir, que funcionó clandestinamente, digamos, bajo las órdenes del segundo cuerpo del ejército, durante 1976 hasta 1978. Se estima a mediados de 1978 funcionó ese lugar, justamente en las afueras de Granadero Baygorria. Allí estamos viendo imágenes justamente de lo que quedó de la calamita, que es el centro de detención de la dictadura cívico-militar del 76 al 83. Ese es el casco del lugar donde se detenía ilegalmente, se torturaba y se mataba a muchos militantes políticos y sociales de toda la región, ¿no? Exactamente, más de 100 ha pasado por ahí. Y conocemos el nombre de 100 personas que han sido, digamos, que han pasado por la calamita, más otros que hoy son sobrevivientes, digamos, de ese lugar, que fueron los que reconocieron el lugar justamente y han podido declarar. El reconocimiento del lugar se hace en 2013, ¿no? Aproximadamente, o al menos algunos testigos que pasaron allí por la calamita se hizo en ese año. Y anteriormente también hay algunos reconocimientos. Sí, sobre todo cuando se iniciaron los juicios, las distintas causas que nombran a la calamita, como la causa guerrieri, ahí se hace la identificación del lugar, pero anteriormente había habido, digamos, otros reconocimientos, incluso ya otros proyectos de expropiación del lugar anteriores a esa fecha. ¿Cómo llegan esos terrenos a manos del ejército, al segundo cuerpo de ejército con asiento en la ciudad de Rosario, que pasó nada más y nada menos bajo la... Ahora, no te preocupes, ya te vamos a acomodar. Porque, digo, en el segundo cuerpo de ejército con asiento en la ciudad de Rosario, estuvo al mando nada más y nada menos de, en algún momento, de Leopoldo Fortunato Gartier, ¿no? El que nos llevó al conflicto de Malvinas en el año 1982, ¿no? Bueno, ¿cómo llega justamente a manos del ejército esa propiedad que era de la originaria familia Salas de Granadero Baygorria, los propietarios de buena parte de los terrenos de Baygorria? Sí, exactamente. La familia Salas lo vende a Raúl Benzadón, que es, bueno, hoy en día son los propietarios, digamos, de la sucesión de Benzadón, son los actuales propietarios del lugar. Benzadón se los, digamos, se los alquila, este predio, a Natalia Weinstein y Rodenas, en ese momento, que son ellos quienes los ceden al segundo cuerpo del ejército. ¿Los ceden de qué manera? Y eso es lo que no... Para utilizarlo, para torturar y como centro de detención clandestino. O sea, la condición, digamos, vendría a ser similar a la de la Quinta de Funas, que también es un lugar que se alquila, un lugar privado, para llevar a cabo estas prácticas, o sea, los lugares que no fueron, digamos, del Estado, que se utilizaron para detener y torturar... A militantes y a... A militantes, obreros, trabajadores. Bueno, esta particularmente, como decía Meli, funcionó entre principios del 76 y mediados del 78. Ahora, hay una... Digo, revisando así algunas informaciones con respecto a la calamita, algunos indican, después de algún trabajo histórico y demás, que comenzó a funcionar en el año 75, en realidad. ¿Ustedes tienen esa información, ese dato? Sí, hay algunas fuentes que indican eso. Pero bueno, nosotros nos guiamos más que nada por lo que se declaró en los juicios, digamos, y de eso se sabe fehacientemente que sí funcionó en el 76. Probablemente antes haya habido algún tipo de uso de este lugar, pero realmente no es una información que nos conste, digamos. Lucía, después de la dictadura militar, ¿qué pasa con ese lugar, no? Que fue un centro clandestino de detención. Y bueno, ese lugar, en realidad, inclusive ni siquiera después podríamos hablar, porque después del 78 se deja de utilizar. Se desarticula, sí. Bien, y los responsables, digamos, los dueños de Benzadón, lo prestan a una familia que es la que se encuentra hoy en el lugar. No sé si anteriormente han habido otras familias que transitaron por el lugar, pero básicamente eso. Es un lugar de que después, digamos, quedó prácticamente... Es un casco de estancia, de las primeras estancias, ¿no? Pero están manos privadas. Por supuesto, los dueños siguen siendo los familiares de Benzadón y bueno, el casco se conserva. Lo único, pequeño detalle es que tiene peligro de derrumbe en varias partes. Sí, es un lugar muy deteriorado, digamos, y que, bueno, aunque vive gente, digamos, ahí en su interior está muy venido abajo. Incluso había un galpón que fue derrumbado en los años 90, si no me equivoco. Bueno, también eso no existe más, digamos. Y en eso era parte justamente de ese centro clandestino de detención. El sábado pasado ustedes pintaron un mural, se concentraron, marcharon justamente hasta las cercanías de donde funcionaba la calamita. Una vez más lo hicieron. ¿Sienten el apoyo de dirigentes políticos de Granero? Cada vez que hacen, mejor dicho, ¿alguna demostración pública de este tipo o no? Y hemos tenido siempre apoyo del gobierno municipal en distintos momentos y con distintos actores, pero eso siempre ha sido así, por lo menos en estos últimos años. Nosotros hemos trabajado bastante con las escuelas también de la zona, de la ciudad, mejor dicho, y para las actividades y demás, siempre hemos tenido el apoyo del gobierno municipal de distintas maneras, digamos. Ya sea con cuestiones prácticas de materiales o de resolver algunas cuestiones. Este año fue declarado de interés municipal también uno de los proyectos que presentamos para ser desarrollado en las escuelas de Baigorria. Así que, bueno, ¿creemos que tenemos un apoyo, digamos, de algún tipo, digamos? ¿Acontado un apoyo acotado o no? Lo tenemos. Bueno, en este caso fue declarado de interés municipal el grupo, este grupo de vecinos que somos, que sí formamos parte de distintas agrupaciones, y o no, como documenta Baigorria, y después por otra parte de interés cultural, el proyecto que se va a llevar adelante este año con las escuelas. ¿Qué proyecto? ¿De ir escuela por escuela, hablar con los chicos, contarles la historia? ¿Ese es el día? No, esto trasciende y vamos allá. Sí, ese trabajo se ha hecho, digamos, y se viene haciendo, digamos. Entonces, cada año presentamos a las escuelas distintas actividades como para que podamos trabajar la cuestión de la memoria de los hechos recientes de la última dictadura, vinculados a la calamita y a lo que ocurrió en la calamita. Entonces, este año la propuesta es preparar expresiones plásticas que tengan que ver con la calamita, lo que ocurrió ahí, y bueno, también pensando un poco en qué nos gustaría que se transforme ese lugar en el caso de que se concrete la expropiación. ¿Cuál es su idea? ¿En qué se debería transformar ese lugar? No, mira, nosotros... ¿Tiene alguna idea, sí? Nuestra idea es que se expropia. Claro. Básicamente que se sigan los caminos. Por supuesto que sea un lugar de memoria, que sea un lugar público, eso en lo simbólico. Y también en la cuestión práctica, que se pueda investigar, porque, bueno, todavía seguimos pensando, de alguna manera, que ese puede ser un lugar donde se han hecho enterramientos clandestinos. Entonces, esa es una cuenta pendiente, digamos, la investigación de todo el predio, buscando eso, digamos. Bien, Melina, Lucía, nos vamos a ir a la pausa del programa, nos vamos a ir viendo un video que hizo un grupo de documentalistas sobre la calamita, dura cinco minutos, no lo vamos a ver todo, vamos a ver un pedacito nada más, y nos vamos a la pausa, después seguimos con Vida Propia. Ah, recuerde, después, en el transcurso de la tarde nomás, en nuestro Facebook, en Con Vida Propia, va a usted poder ver nuevamente esta entrevista con Melina Bruno y Lucía Montini, que pertenecen al grupo de recuperación de la calamita, y también en nuestro propio canal de YouTube, que se llama Con Vida Propia, Melina Bruno, Lucía Montini. Ya volvemos, nos vamos justamente con algunas imágenes de lo que estábamos compartiendo con ustedes y con Melina y Lucía sobre este video hecho por documentalistas sobre la calamita. Cuando lleguen las horas devastadoras, esas horas que pesan como montañas.